En vivo, el Consejo de la Prensa Peruana presenta un anteproyecto de ley para independizar la línea editorial del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Nuestro compañero Joel Quesada nos informa desde el centro de Lima. Adelante, Joel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Susan Calderón. Muchísimas gracias por el pase. Así, en efecto, nos encontramos aquí con integrantes del Consejo de la Prensa Peruana porque ellos tienen un importante anteproyecto de ley que busca reformar el Instituto Nacional de Radio y Televisión. Me acompaña Hugo Coya, presidente, precisamente de esta comisión que busca hacer esta reforma. Usted, bueno, fue presidente o tuvo que ver en el canal del Estado o en este medio de comunicación. ¿Cuál es la propuesta para que nos pueda explicar en vivo en la multiplataforma de Sol TV? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí, efectivamente yo he sido en dos periodos presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú y a instancias del Consejo de la Prensa Peruana. Hace más de un año fui convocado con un grupo de profesionales, periodistas, abogados, expertos en el sector audiovisual y digital y cineastas con la finalidad de desarrollar este anteproyecto de ley que busca reformar profundamente el Instituto Nacional de Radio y Televisión, garantizar la independencia de TV Perú y de Radio Nacional principalmente porque son medios que llegan a más del 90% del territorio nacional. Ningún medio privado tiene este alcance y eso nos obliga a que todos como peruanos garanticemos la libertad de expresión con medios que informen de manera independiente y donde todas las opiniones, no solo las del gobierno sino de la oposición, estén garantizadas en el menú informativo de estos medios. El objetivo de este anteproyecto es garantizar la independencia, usted lo dice, entonces entendemos de que IRTP, el Canal del Estado y sus derivados son manipulados por el gobierno de turno, ¿se busca evitar eso precisamente? Bueno, lo que hemos visto en los últimos tiempos es que son designados el presidente o el presidente ejecutivo por el presidente de la república y por el ministro de cultura y ellos lamentablemente impolitizan porque informan con un sesgo oficialista dejando de lado las voces disidentes o las críticas, o sea, no hay imparcialidad, no hay objetividad, se ha perdido eso y nosotros queremos que con la elección de los directivos, con los directivos, los nuevos directivos que saldrían en caso de aprobarse este anteproyecto de ley permita garantizar que se convoque primero de manera pública a los mejores profesionales del país. ¿Quiénes integrarían precisamente? Bueno, la comisión buscaría de que haya representantes de las universidades públicas, de las universidades privadas, representantes de la asociación de consumidores, de la que se cree, por ejemplo, también un defensor del televidente o de la audiencia para que garantice y supervise de que las informaciones que se den sean independientes y plurales. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, en esencia, ese es el anteproyecto. ¿Esperan esto que sea recogido por el Congreso de la República? ¿Han conversado ya con algunas bancadas? No, recién estamos dándola a conocer a la opinión pública primero y luego en los próximos días lo vamos a hacer llegar a las diferentes bancadas del Congreso e incluso al Poder Ejecutivo también buscando sensibilizarlos y esperamos que lo acojan en breve. Muy bien. Una última pregunta, estimado señor Gocoya. ¿Qué piensa de lo que ha dicho el vocero presidencial el día de ayer en torno a los medios de comunicación, lo que pasó en Suyana, ¿no?, con la presidenta Dina Boluvar? Bueno, mi rechazo absoluto a las declaraciones del vocero presidencial, como ya se ha dicho acá, lo que con este tipo de declaraciones muestra además un intento por criminalizar la labor periodística. Los periodistas no somos responsables de las acciones de violencia que ocurren en contra de la presidenta o de cualquier funcionario público. Lo único que hacemos es transmitir, informar los hechos que ocurren tal cual. Le agradezco muchísimo, señor Hugo Gocoya, precisamente, presidente de esta comisión de la Asociación de Agremiados, ¿no?, aquí en Lima, de periodistas que busca precisamente impulsar este proyecto de ley para reformar el Instituto de Radio y Televisión del Perú. Desde el centro de Lima. Adelante, compañeras, continúen con el noticiero. Muy buenas noches. Muchas gracias, Joel Quesada. Siete de la noche con 48 minutos. Nosotros vamos a continuar con el desarrollo informativo. Adelante, María.